¿Es el amor tan frágil que lo valida la fidelidad? Este es un texto del personaje El Amore en Siete Veces a Dios y de eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes. Martes de Mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete Veces a Dios en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a la obra Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto que se presenta todos los fines de semana en la Ciudad de México, en el Teatro Ramiro Jiménez y al mismo tiempo tenemos otra producción, otro elenco que estamos de gira por la República Mexicana, así que visiten sietevecesadios.com para consultar fechas y también pueden ahí comprar sus boletos. Siete Veces a Dios habla de una historia de una pareja que después de siete años vive en una crisis y a través de una recreación de los momentos más representativos de su relación conocemos su historia. Y hay puntos en esta historia que, aunque no les quiero dar muchos spoilers, hay un cuestionamiento que aparece en el primer acto de la obra que el personaje que les mencioné al principio, que es la More, que es una representación del amor, cuestionan el tema de es el amor tan frágil que lo valida la fidelidad. Y la fidelidad es un tema que ha rondado las relaciones amorosas yo creo que desde que se inventó la monogamia, es decir, la fidelidad puede, ha separado muchísimas parejas y la fidelidad siempre es un tema. Me pusieron el cuerno, puse el cuerno, yo fui el cuerno. Y para hablarnos de ese tema, miren, tengo un invitadaso increíble. Jaime Gama, bienvenido, gotitas de poliamor. Gracias por la invitación. Tú eres maestro en Gestalt y relaciones éticas. Sí. ¿Qué son las relaciones éticas? Bueno, soy maestro en Gestalt y lo que yo llamo relaciones éticas fue con lo que empecé mi tesis, hice un artículo para una revista de Gestalt precisamente porque a mí me gustaría la idea de relaciones sanas, porque eso implica relaciones enfermas. Por lo tanto, si curas una relación ya, pues no es así. Aparte no hay una cosa enferma que te haga a ti mal y otra persona también mal. Para mí es más bien cuando yo me relaciono contigo, tengo mi mundo y es tu mundo. La parte ética es enseñarte mis valores, que tú me tienes los tuyos y ver si somos compatibles o no. Es una relación ética. Estar consciente de lo que yo te quiero y te puedo dar y tú también para mí. Ay, Dios guau. Fíjate, ya no voy a decir el término relaciones sanas nunca más. No puedes. Me gustó, me gustó. Quiero empezar por una encuesta que les hicimos a los mártires en la cuenta de Instagram de siete veces a Dios. Me mandaron aquí los screenshots para que no vean que estoy mintiendo y le preguntamos a la gente dos sencillas preguntas. Una es ha sido infiel y fíjense el 47 por ciento contestó que sí y el 53 por ciento contestó que no se mintió. Pero bueno, porque porque creo que y luego pregunté te has, te han sido infiel y el 79 por ciento contestó que sí. Y el 21 por ciento contestó que no. Yo creo que estos números arrojan algo más que preocupante, porque yo no me preocuparía por la infidelidad, sino por la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es la fidelidad? Técnicamente, y de ahí yo siempre empiezo con este tema es fidelidad es atender un acuerdo. Tenemos un acuerdo tú y yo, si lo rompo, soy infiel, soy infiel a mi palabra, soy infiel a nuestro compromiso. El problema es que en la monogamia tradicional que pausa la monogamia es súper válida, súper si eres monógama, si eres feliz, pero en la monogamia tradicional el pilar más importante es el sexo. Es lo único que importa. Tú puedes tener una relación hermosa, maravillosa, tu esposo, tu esposa, feliz y contento durante años. Y si te enteras que te fue infiel, no importa si hubo un momento de violencia, no importa si te abandonó, no importa. Pero si te fue infiel sexualmente, ya socialmente. Esa relación no funciona y es que qué cabrón y es que entonces yo que creí tanto en ti y porque es el único que importa. Yo digo si tú quieres que tu relación solamente se sostenga ahí perfectamente válido, entonces cuídalo porque ahí es donde entramos. Me llega mucha gente con esta pregunta y lo primero que yo les pido que te quiero hacer la pregunta a ti, a ver qué piensas para ti. ¿Qué es sexo? Todo lo que tenga que ver con la intimidad, con el intercambio de fluidos, por decirlo de alguna forma. Yo creo que eso ya es un acto sexual. Los besos lo voy a pensar, pero sí creo que el sexo, cuando dos personas están desnudas, se toquetean o juegan, ahí hay un acto sexual independientemente si hay penetración o no. ¿Qué te pasaría si tu pareja te dijera es que ayer me quedé dormido con esta persona que me gusta? No nos tocamos, solo vivimos juntos y nos vimos con los ojos toda la noche. ¿Te fue infiel? Pues si es en si el acuerdo que anda haciendo durmiendo con alguien más, no sé. Entonces para ti ya el sexo, esta parte de infidelidad y estás agarrando cosas que ni siquiera son lo que tú dijiste. Sí, claro. Y lo que la gente hace, que se me explota la cabeza, es para ti lo más importante en tu relación es que te sean fiel. Yo digo, ¿qué es eso? Que no cojan con otra gente. Ok, ¿qué es coger? Pues coger. Ajá, pero si tú no sabes qué es a fuerza y por eso se están mintiendo a fuerza, vas a romper el acuerdo necesariamente, porque además la fidelidad e infidelidad también incluye otros, otros acuerdos con mi pareja. Por ejemplo, en mi caso personal en particular, si mi pareja me dice a mí, mi pareja me dice me acosté con alguien, me voy a enojar, voy a estar triste, vamos a tener que revaluar la relación, pero hay reparación. Si mi pareja me dice es que fui a ver esta película sin ti o con alguien más y no te dije, a mí me encabrono más, porque generalmente es algo que tengo yo mucho más, esa parte para mí es más importante. Vas a coger con alguien, pues diviértete, está padre, pero hay otros acuerdos que para mí son más importantes. Ojo, otra vez, para ti cuál es. Y si el único que te importa, porque así es, el único que te importa es la fidelidad, al menos deténganse 10 minutos antes de empezar la relación y digan qué es sexo. Yo tengo un ejercicio que hago con la gente en consulta, que a la pareja le pido que cada quien escriba qué es sexo y empiezan. Es un intercambio de tu alma. No, 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 en acciones físicas. Yo no puedo ver tu intercambio de alma. En acciones físicas, que es este besos y penetración de ok. Entonces lo que te digo, se están acariciándose durante una. No, no, entonces también es sexo. Bueno, sí. Y si se dan abrazados, también. Si se mandan nudes, también. Si se extean, también. Y entonces, de pronto te das cuenta de que eso que para ti es tan importante, ni siquiera lo entiendes y lo que entonces sucede, me vuelvo detective de mi relación, viendo si tú lo vas a hacer. Si es infidelidad, no es infidelidad, es infidelidad. La infidelidad emocional, bueno, es que la infidelidad emocional es lo que más duele. ¿Qué es eso? Que se enamora, que quiera alguien más. ¿Cómo? ¿Y cómo te das cuenta? Son cosas tan abstractas, desafortunadamente, que son un pilar tan importante en la monogamia tradicional que cuando pasa, por ejemplo, a la no monogamia y arrastran esto, de pronto es un bueno, si puedes coger con otra gente, pero qué significa eso? De pronto es ah, no, no coge con él. Nos estuvimos fajando en el antro en frente de todos los amigos. Pero por qué? Si es nuestro lugar o me lo lleve a nuestro lugar donde empezamos a andar y ahí comimos juntos en nuestra mesa. Es infidelidad emocional. Entonces, qué es? Si es tan importante para ti, al menos siéntate 10 minutos y dile yo esto me haría mucho daño. A ti qué te haría daño? Porque lo que pasa entonces es no es que tú deberías saberlo. Yo no tengo que responsabilizarme. El deber ser te responsabiliza. Tengo muchas ideas en la cabeza que quiero aclarar este porque fue mucha información, pero creo que afortunadamente vivimos en una época en la que nos hemos replanteado o nos estamos replanteando. Por lo menos un sector de la población se está replanteando muchas de las estructuras de lo que nos dijeron que es el amor, la vida en pareja, la monogamia, la fidelidad, pero también creo que no existe porque al final, como tú dices, el deber ser o nos dijeron las películas, las canciones y obviamente lo que esperamos de la sociedad nos ha dicho que una pareja tiene que ser monógama y te casas, tienes hijos y felices para siempre y hasta que la muerte lo separe. Y entonces es un es un statement muy fuerte porque a lo mejor eso no viene conmigo, pero entonces tú recomendarías que cuando conozcas una persona replantearse exactamente qué significa todas esas cosas para ti, es decir, qué es la fidelidad para ti, qué esperas tú de una pareja, este esta estructura te acomoda o no, porque por lo que quiero, lo que entiendo de lo que tú dices es que es el valor que le damos a las cosas, no? O sea, si para alguien y no tiene nada de malo, es súper importante la fidelidad sexual, está bien que tú lo pidas mientras lo des, no? Total, pero no, 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 no tiene que ser recíproco, la reciprocidad es manipulación, es el arma de manipulación para mí más normalizada que hay. Ah, caray, tengo muchas, voy a empezar a anotar cosas, porque si no se me va a ir, está bueno, está bueno esto, pero a ver, entonces entendamos, si empezamos por lo básico, la fidelidad sexual, como tú sabes si a lo mejor alguien que nos está viendo nunca tiene una pareja o a lo mejor nunca tenía una relación sexual, como tú sabes al iniciar tu vida sexual que lo que viene contigo no es lo que te dijeron que es el deber ser, es decir, como tú descubres que a lo mejor la poligamia viene más contigo o a lo mejor tú quieres una relación abierta, cómo se descubre eso o es algo que se descubre sobre la marcha y a madrazos? Por ejemplo, aquí hay algo de poliglosario, poligamia es diferente a poliamor, la poligamia es la parte legal, como el matrimonio es un contrato legal, la parte de relaciones es poliamor, la poligamia es ilegal en México y en muchos países y generalmente trae como cosas sexistas de que es un hombre con varias esposas y las esposas no pueden decir nada, este es como acá. Ahora, cómo le hace a una persona? Pues dándote la madre. Claro que puedes intentar prepararte, puedes aprender muchas cosas. Algo que te escuchaba, pensaba como en manejar, no? Yo puedo tomar clases y puedo tener que me enseñe y puedo ver videos en YouTube y en TikTok y el día que yo salga a la calle, igual se me atreve un perro que nunca me enseñaron qué hacer con el perro o igual y se me apaga el carro o igual y me para la policía y no sé qué hacer porque me pide una mordida. O sea, hay mil cosas que pueden pasar. Te puedes preparar? Sí, y al prepararte puede que disfrutes más el viaje, pero si solamente te vas a lanzar cuando nada te lastime, no lo vas a hacer. Ahora, para mí me dices que estoy dispuesto a arriesgar y hasta dónde? Por ejemplo, el tema de fidelidad de las razones que me dan, no como si no Jaime es que la fidelidad es importante por la salud sexual, no, porque para empezar la monogamia y eso es un tip súper importante. La monogamia no es una forma de prevenir y de esas infecciones, infecciones, transmisión sexual. Al contrario, es bien común que en parejas monógamas tengan ITS durante X tiempo. ¿Por qué? Porque se imaginan, se imaginan. Bueno, es que estoy contigo y tú conmigo. No tienes nada. No hay tampoco nada. Ah, bueno, ya vamos a dejar de usar barreras y luego terminamos y nadie se hace exámenes. Nadie se checa y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y de pronto alguien trae sífilis ayudando por todos lados sin darse cuenta porque hay muchas ITS que no tienen síntomas que se ven. Lo que previene esto es la información y los exámenes que es otra vez ser consciente y responsable. Pero meter todo esto en la fidelidad es que mi salud sexual depende de mi fidelidad. Mi salud emocional depende de la fidelidad. Mi salud social depende de la fidelidad. Y digo claro que si alguien hace algo para romper eso, me va a mover el mundo porque todo mi mundo depende que tengas el pito en el pantalón. Me parece esto y es que la verdad me quedo sin palabras porque hay mucha información al respecto. Hoy por hoy, afortunadamente como que hay gente que hace el contenido que tú creas y gente que hoy por hoy habla del poliamor y de las relaciones abiertas y de nuevas estructuras de amor, lo cual me parece genial. Pero al mismo tiempo quiero pienso yo que probablemente todos iniciamos desde lo básico o desde el deber ser. Entonces me quiero poner como en el lugar de la gente, de los mártires, decir sabes que pues yo obviamente inicié mi primer noviazgo pues pensando en una estructura de monogamia como nos enseñaron. Pero tú recomendarías que está supongamos que estamos en una relación monógama y uno de los dos empieza a tener curiosidad. Por digamos tener sexo con otras personas. En ese momento, qué sería lo recomendable hablar con tu pareja y decir oye estoy sintiendo esto, este esto muchas veces no tiene nada que ver contigo, no quiere decir que te deje de amar, no quiere decir incluso que te deje de desear. Simplemente se me están antojando otras personas. Tener esa conversación incomodísima, pero necesaria. Y entonces ahí esa persona en ese descubrimiento y como hemos hablado mucho en este podcast del autodescubrimiento y autoconocimiento, decir a lo mejor ahí descubres que la monogamia no es para ti, pero también puede pasar que haya gente que aunque diga la monogamia es para mí, se me siguen antojando otras personas, simplemente no actúo sobre ello. Sería recomendable entonces que en cuanto sientas un impulso antes de ser infiel, es decir, de romper el acuerdo con tu pareja, lo hablen. Depende porque fíjate aquí la primera respuesta que me viene es claro, la comunicación es importante, pero para qué le quieres decir? Porque lo que pasa a veces es yo llevo meses pensando que sí que habré de relación, no lo sé. Yo ya tengo un parido de tiempo procesando y preparándome. Quiero contigo con toda esta información y espero que tu reacciones bien. Cuando a ti te agarré de la nada. Para mí es considera que en el momento en que tú empiezas a pensarlo, tu relación ya no es la misma. En el momento que tú lo digas, tu relación ya no es la misma. Aunque decidan no abrir la relación o sí o lo que sea, la relación que tú tenías antes, que tenía la seguridad en no cogemos con otra gente, ya desapareció porque yo sé que te interesa otra cosa. Ahora, hay formas de abrir la relación que son más efectivas que pues a ver cómo le haces. Yo me he dado toda la torre, no una de las cosas que yo cuando acompaño a parejas para abrir su relación. Una de las cosas que empiezo es tienes tiempo para una tercera persona, así sea para coger nada más. Así es. sí, sí, Leo. Mira el problema de muchas parejas que me dan su relación es me da miedo que me sustituyas por alguien más. Me da miedo yo perder algo nuestro para que se le des a alguien más. Sin embargo, yo vivo con una de mis parejas, por ejemplo, y durante tres años, cuatro años, estábamos veinticuatro, siete juntos así y dijimos, ¿habríamos la relación? Sí, pero a qué hora? Porque no hay tiempo. No, porque la única forma de yo estar con alguien más es quitarte tiempo a ti, que es lo que me da miedo que hagas. Entonces, primero es revisar. Tienes tu espacio, tengo yo mi espacio, tenemos espacios juntos para no meter gente a nuestro espacio y no sacar cosas a nuestro espacio para otra gente. Eso se hace, por ejemplo, hay una, una, un método como pasos que esas, este que dicen lo primero es revisar qué tan entrelazados están, qué tan entrelazados. Entrelazados. Sí, o sea, si todos los STVs, ahorita por ejemplo mi pareja a la distancia estaba pensando para acá, que nos hacemos zoom, bueno, FaceTime todos los días en la noche, todas las noches. ¿Cuánto tiempo? De cuatro a tres a seis horas. ¿Qué? Por eso funciona la distancia. O sea, tres horas en FaceTime. Mínimo, sí. ¿Qué platican o qué? Del amor y de la vida. Es que el amor de verdad no es cierto. O se ponen a cocinar juntos o no platicamos, jugamos juegos, videojuegos, conectamos. La cosa es mantener la conexión. O sea, sí, compartir tiempo. Pero de regresar a esa parte, yo lo veo todas las noches. Nosotros tenemos una relación semi abierta. Ahorita vamos a hacer la reciprocidad. Y yo dije, ¿yo podría jugar con alguien más? Sí. ¿Esta semana? ¿A qué hora? Saliendo de aquí, lo voy a ver. Mañana tenemos la sesión choncha de juegos. El viernes veo a mis amigos y luego para antes de dormir lo veo a él. El sábado otra vez como cuatro horas. Y el domingo él va a salir con sus amigos, pero la noche vemos otra vez y es como de estamos tan entrelazados que para que yo diga voy a hacer esto con alguien más, necesito decirte, oye, este tiempo que te daba se lo voy a dar a alguien más. Y ahí empiezan las broncas. Cuando yo antes de abrir la relación empiezo a revisar, no tenemos espacios juntos, primero crea el espacio juntos. Más allá de te fuiste con alguien a coger, ¿cómo me siento yo con que te creas en la casa sin mí? ¿Cómo me siento yo de que vas al cine sin mí? Independientemente de que sea romántico o sea sexual, el empezar a experimentar que tú tengas tu espacio y tu vida y yo también. Y ya entonces podemos empezar a considerar y empezar a platicar acerca de acuerdos en una relación abierta. Claro que la mayoría de la gente no hace esto. La mayoría es como de, ay, es que conocí a esta persona que me gusta mucho y quiero coger. ¿Quieres? Y el otro dice es que si te digo que no me vas a dejar. Bueno, sí, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya voy con él y regreso. ¿Cómo estás? Bien, pues no te voy a decir nada porque pues qué hago. Te voy a resentir todo el tiempo. Yo me siento culpable porque yo sí lo hice y tú no lo quieres hacer. Te voy a decir, bueno, tú hazlo. ¿Entonces te gusta él? Sí, te va a gustar y tú lo vas a hacer porque pues ni modo tienes que hacerlo para que no. Te acceden para no perder la otra persona. Y si es una dinámica tan tóxica y horrible. A partir de ni siquiera sé que quiero y necesito. Quiero pensar entonces algo muy importante. O sea, yo yo te escucho hablar y pues te siento en un nivel muy alto de entendimiento de estos temas. Obviamente por cómo tú vives el amor y cómo tú lo entiendes, pero te siento acá y también como a los terrícolas, no? Acá abajo. Y entonces digo que cómo se llega ese entendimiento? Hay como un proceso que nos estamos perdiendo. Sí. Y entonces, pues para la mayoría de la gente, hay mucha de la gente que nos está viendo. Pues sí hemos crecido con que la fidelidad sexual o emocional, como le quieran llamar, es algo importante. Y más allá de todo lo que nos enseñaron, es como de yo te escucho y digo, claro, a lo mejor yo pienso como pero la verdad es que a la hora en los madrazos es bien difícil. Se siente ojeste que tu pareja se acueste con alguien más, pero es como de ok, a lo mejor yo cerebralmente lo entiendo, pero no puedo. O sea, no puedo en la imagen de mi pareja teniendo sexo con alguien más. No cómo rompemos esos paradigmas en el caso de que los queramos derribar? Es decir, cómo le hacemos para para que no te mueras de celos de pensar que tu pareja puede estar con alguien más para que no estés comiéndote la cabeza de hacer preguntas de quién fue? Quiero saber más cómo se llega a ese lugar como en el que estás. La primera vez que yo tengo una pareja con la que yo que tenemos 10 años juntos la primera vez que habíamos la relación para que estuviera con alguien más fue mil acuerdos. Lo practicamos. Yo sé que me amas. Sabes que te amo todo bien. Es un random. La, 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 la. Bueno, que te vaya muy bien. Pásala padre. Cerró la puerta y yo empecé a llorar. Me sentí súper mal. Fueron dos horas de angustia y agonía y cuando regresó me dijo cómo estás? Le dije no, yo no puedo con esto. No, no voy a vivir así. No, no me rehúso. Y luego me detuve y dije no, pero sabes qué? Yo tengo que ser deconstruido. Yo tengo que aprender a soltar, yo tengo que amarme a mí primero antes de amarte a ti, porque si no te amo, si no me amo, cómo te voy a amar? Y el sexo solamente es una forma de divertirte. No tiene que ser una conexión. Sí, 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 voy a hacerlo otra vez. Y lo volví a hacer y me volvió a doler. Y esto pasó durante meses. Que de hecho por ahí hice un podcast que me digo, se llama si duele y no es, pero para mí era como el yo me estaba forzando a hacer algo que yo no quería hacer. Yo no quería estar en una relación donde mi pareja acogiera con alguien más. No quería, pero me forcé porque tenía que hacerlo casualmente. Lo interesante de esto que dice el paradigma es el paradigma anterior es solamente tú y esa persona. El moderno es no puede ser monógamo porque eso es codependiente, eso es tóxico, eso está mal. Tú puedes hacer lo que tú quieras, no es irte de un extremo a otro. Ahora, cómo le hice yo? Lo primero fue ir de lo menos amenazante a lo más amenazante. Lo que más amenaza a mí es que tú no estés, yo no te vea, no sé para qué está pasando porque en mi cabeza te enamoraste de él, eres más importante, bla, bla, bla. Entonces lo primero que yo empecé a hacer fue le dije a Marcos, señor pareja, dije primero quiero que me cuentes una experiencia sexual que tuviste con alguien en tu pasado y quiero ver qué me pasa. Quiero una palabra de seguridad para que en cualquier momento yo pueda detener la fantasía y cuando la detenga, quiero que me digas que me amas, que soy importante, que en este momento estás conmigo y que me cuidas y que estamos juntos. Vas? Me dijo sí. Empecé. Sí, pues que hace muchos años conocí a alguien y pues me gustó. Ya, ya, ya. Azul, 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 azul. Abrázame, dime que me amas. sí, sí. Ok, a ver qué me pasó? Y ahí es donde empiezo yo a explorar los celos. Qué me pasó en ese momento? Cual fue el trigger que me llevó a sentir tensión? Cómo lo sentí en mi cuerpo? Qué significa? Qué me puso a pensar? Y entonces voy poquito a poquito, porque hay gente que dice, como yo, vete a coger y no sé ni qué me está pasando. Me abruma, me inunda y regresa si estoy cabrón contigo y conmigo porque si lo hice. Antes de ir con las preguntas de los mártires, me gustaría hacerte una pregunta. O sea, crees que el futuro es poliamoroso o de relaciones abiertas? Yo creo que el futuro va a seguir buscando radicales hasta que la gente diga yo quiero esto. Por eso yo digo tú qué quieres? Porque la gente es poliamorosa, es monógama. No lo sé qué importa. Por eso para mí la parte de relaciones éticas, más allá de ser poliamoroso, monógamo, abierto, lo que sea, yo digo yo tengo una relación ética. En este momento tiene esta estructura, porque la gente a la que estamos ahí, este estamos de acuerdo en el futuro. Qué va a pasar? Lo que yo veo ahorita es que la gente está yendo al otro extremo. Debes no tener monogamia. Entonces se va a normalizar este otro lado y se va a satanizar la monogamia y podemos estar dando vueltas. Ok, vamos a aterrizar a la tierra. Quiero ir con las preguntas de los mártires porque se echaron unas muy buenas y creo que la mayoría de las preguntas pues navegan en el mundo de la estructura que todos conocemos monógama fiel, dependiendo de lo que cada quien vea como fidelidad. Yo, yo, yo he dicho a lo largo de como que yo le digo a la gente y cuando empecé lo de martes de martires en Instagram, yo le decía a la gente porque sale mucho la infidelidad y la infidelidad y la infidelidad. Siento que nos enfocamos mucho en la otra persona. Sí, como tratar de entender por qué la otra persona es infiel, no sé qué, en lugar de por qué me afecta la infidelidad de la otra persona, no? Pero como damos por hecho que es porque así nos enseñaron, pues no nos cuestionamos a nosotros mismos. Yo les decía que para mí había dos tipos de personas que rompían los acuerdos. En este caso, la infidelidad decía los que los rompen por culeros y lo que los rompen por pendejos. Y es porque yo decía para mí la gente que rompe un acuerdo por pendejo es algo que yo sí podría perdonar, o sea, si mi acuerdo es de fidelidad y que no quiero somos completamente exclusivos y monógamos, entonces si la otra persona rompe ese acuerdo, pero a lo mejor fue porque fue una borrachera y en el momento en el que la cagó se dio cuenta que la cagó y dice hice mal, te lo confiesa, bla, bla. Y luego está el que lo hace por culero, que es aún teniendo el acuerdo, premeditadamente se empieza a escribir por Instagram, empieza a ponerse de acuerdo en el horario, en el lugar para que no te descueste, te esconde cosas. No fue una equivocación, hay una premeditación y yo siento que yo en ese aspecto es algo que no perdonaría porque siento que es como de güey, me lo pudiste haber contado, no, o sea, esto se pudo haber hablado. Pero sí, pues sí me ha pasado. Me refiero, tú hubieras aceptado esa conversación. Sí, me ha pasado, me ha pasado, sí, sí puedo tener esa conversación y es como de ok, no necesariamente te voy a responder como tú quieres que te responda, pero agradezco la confianza de que se me cuente que esto está pasando. Pero una pregunta de los mártires que es muy recurrente es cómo sanar. Uno, después de que te sean infiel, pero también hay mucha culpa en la gente que es infiel. Cómo sanar después o se sana o es como de ok, ya fue infiel. Entonces eso significa automáticamente que la monogamia no es para mí. Sí, no, porque lo que me ha pasado que veo con parejas o gente que ha sido infiel, hacer un pequeño ajuste a los acuerdos es suficiente. Uno, dos, hay gente que no recibe lo que te acabas de decir, que no quiere tener esa plática incómoda, que lo hice. Cuando yo empecé mis relaciones románticas a mi primera pareja, le dije y ni se te ocurra decir si tú quieres una razón abierta, te vas. O sea, yo no quiero estar contigo porque yo no le hago eso. Yo soy monógamo y quiero. Eso cuántos años fue? No sé, 20 años. Ah, bueno, ya tengo un camino de recorrido, ya llovió como decimos en México y me fue infiel. No se fue a otro país con alguien y pues acostó con él. Yo lo caché y demás. Hice el drama, etcétera, etcétera. Eventualmente en este proceso que yo hice, tú nunca mereces violencia, tú nunca mereces violencia y no, nunca mereces que alguien rompa un acuerdo. Hay una diferencia enorme entre me lo merezco y cómo contribuí yo a eso. En mi caso, yo no genero un lugar seguro para que tú me digas y se hace esto conmigo, porque yo tengo de entrada la amenaza. Tú dices esto y te vas y te vas a decir, pues que si quiero esto, también quiero esto. Pues no te enteras. Todos bien. Qué es lo que la mayoría de la gente suele hacer? No es una forma muy disfuncional de solucionarlo, pero sí en cuanto a sanarlo para mí es la misma es el mismo lugar. Es parte de la infidelidad para mí me deja en un lugar de víctima, un lugar indefenso. Es que tú me traicionaste. La persona que yo amo me mintió, hizo algo con el negocio de ventaja o por lo que sea, pero yo confiaba en ti. Entonces, en qué momento yo puedo confiar en otra persona? Cómo le hago para estar en otra relación? Si quién sabe qué vas a hacer? Esa para mí es lo que me lo que me dolió. Lo que me empezó a ayudar a sanar fue dos cosas. Uno, yo asumo buena fe de toda la gente. Es mi filosofía de vida. Ahorita que decías es que es por culero o es por equivocación. Para mí no existe lo hice por culero. Lo hiciste porque lo mejor que podías hacer no quiere decir que voy a aceptar el entenderte lo mejor que puedes hacer. O sea, escribirte con otra persona sabiendo que está rompiendo el lo mejor que puedes hacer es no tengo la no conozco no tengo herramientas para hablar contigo de esta forma y no quiero poner mi relación contigo. Eso es lo que puedo hacer. Está culero. No hay que aceptarlo. Es como decir lo mejor que te puedo cocinar es esta hamburguesa medio cruda. Te la comes? No, pero eso no quiere decir. Que yo te quiero hacer daño con mi hamburguesa porque tampoco es cerca de ti. A veces la infidelidad es la otra parte. Es que me quisiste hacer daño a mí ni te topa. O sea, el deseo era quiero coger con esa persona. Esa es el es la bronca. No? Sí, creo que la mayoría de las veces la intención, o sea, no hay una una mala intención en la infidelidad, no es decir te quiero hacer daño. Si no hay como un mucha gente, pues se deja llevar por su instinto o pasan las cosas o lo has prometido. Es lo mejor que pudo hacer, pero no es un te voy a joder. Por eso voy a coger con alguien más. A menos que tú me hagas ser infiel a mí y yo diga te voy a joder una venganza. Ahí sí es. Ahí es macabro. La parte de sanar para mí es por un lado reconocer esta parte y quitarme el lugar de víctima me lleva a uno. Darme cuenta de que no soy víctima. Si puedo hacer algo al respecto, que cómo contribuí yo a esta situación? No cómo lo merezco, no cómo lo provoqué. Cómo contribuí? Porque ahí es lo que yo puedo cambiar. Si realmente estoy en una situación donde yo no hice nada y esta persona utilizando su poder me oprimió y abusó de mí, eso es abuso. Ahí no hay duda. Ya, pero a veces es bueno. Yo no estuve dispuesto a hablar contigo. Yo te di muchos juicios. Yo me hice pendejo. Yo no escuché lo que necesitabas. Hay mil razones. No es entonces no pasa nada. Tienes que reparar. Si tú robes un acuerdo, hay que reparar. Mi sanación es encontrar donde sí me puedo mover, porque así en la siguiente relación no voy a estar pensando qué tal, qué? Porque si tú lo haces, yo ya sé que puedo ser diferente. Pero ahora que tú hay que reparar. Entonces desde el punto de vista de la persona que rompió el acuerdo, en este caso del infiel, cómo se repara una infidelidad? Depende de la persona a quien le fueron infiel. Te pongo un ejemplo. Una de mis parejas que no voy a decir quién me puso el cuerno. Estamos en una relación abierta poliamorosa. Este estamos en te pusieron el cuerno de una relación poliamorosa abierta. Sí, porque ser infiel es romper un acuerdo. O sea, te rompe. Ok, wow. Tenemos acuerdos, tenemos acuerdos. Una relación requiere acuerdos, no reglas, requiere acuerdos. Tenemos un acuerdo. Estábamos en un acuerdo donde estábamos y tuvimos una pelea muy fuerte. Y le dije necesito un time out de dos horas. Pero quiero pedirte que en estas dos horas no te vayas a coger con nadie. O sea, dame chance y lo practica. Ni siquiera acerca del sexo, era otra plática completamente diferente. Estaba muy encabronado, yo estaba muy encabronado. Bye. A las dos horas le digo dónde te veo. Y me dice ya me fui al antro con los amigos. Está bien, pues te veo allá. Llego al antro y así como película lo veo en el así como en el dance floor stage. Y un güey se le estaba mandando. Y yo así. Ah, Eso fue. Entonces lo vi. Eso me vio. Y me hizo así. ¿Qué pasó? Y me dice no me fui a coger con nadie. Y yo dije nada y me fui. Entonces hay que hacer. No se la puede desmamar. O sea, ya eso ya pasó. Reparar no necesariamente es voy a arreglar lo que estaba porque a veces no se puede arreglar. Ahí que es lo que se rompió mi confianza en cómo tú manipulaste los acuerdos para hacer lo que tú querías sin ser considerado conmigo. Pero también siento fíjate que hay unas cosas en las que no es que difiera contigo, pero me cuestiono muchas cosas. Es decir, siento que que a la vez de tu mente tan abierta tienes como una bondada sumida de todo el mundo. Pero yo sí creo que hay gente que culé. O sea, yo sí siento que hay gente que que actúa con alabocidad y ventaja y premeditadamente y que sabe que te está haciendo daño y aún así lo hace. Y entonces, más allá de perdonar o de no perdonar, pues sabes lo que es. Somos humanos. O sea, Disney nos enseñó que somos buenos y malos, pero todos podemos ser. Pero ¿cómo sabes que era? ¿Cómo sabes que es culero? ¿Cómo sabes que lo hizo para hacerte daño? Pero si tenían un acuerdo y lo rompió y todavía te hace así en la pista de baile, es como de estaba encabronado, estaba muy herido, pero lo estás justificando un poco, no? No, justificar es no repares. Lo entiendo. Entiendo que estás encabronado. Entiendo que te querías vengarte, querías lo que sea. En este caso es si rompiste el acuerdo y necesito que repares esto. Yo asumo buena fe en cuanto a que al tú ver que si la cagaste, podemos hacer algo. Yo no pienso en alguien que diga te voy a chingar y mi único objetivo es, ¿qué sufras cabrón? Si es así, pinche psicópata, ni eso, no son preguntas acerca de esto, no son preguntas de infidelidad, es de gente culera, psicópata. Eso es allá. Fuera de ese lugar abusivo, a mí me sirve mucho más este lugar de buena fe. Ojo, entiendo lo que dices, me dicen muchísimo. ¿Por qué lo justificas? No lo justifico. Hubo reparación, hubo muchas pláticas. Yo necesité a lo que iba a decir. A mí me reparó uno, que reconociera lo que hizo. Que me dijera, sí, hice esto así, 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 así. Que no me diera excusas. Ay, es que que reconociera cómo me hizo daño a mí. Me dijo, sí, sí hice esto, sí le di la vuelta al acuerdo y sé que te hice daño, sé que estás dolido, sé que estás no, no, no. Y está culero, está muy culero. O sea, sigo pensando que hay un nivel muy elevado, pero mira, para aterrizarlo un poco a los martires, uno pregunta qué hago si mi pareja me fue infiel, yo se lo perdoné, pero yo fui infiel y ahora ella no puede perdonarme. ¿Qué tiene? No es como que te la debe, no es como de ah, ok, como yo te perdoné a ti, tú me tienes que perdonar. Ahí está la parte de la reciprocidad, la manipulación. Bien, esto es mi opinión, eh? Habrá gente que no esté de acuerdo y está bien. Yo no baso mis relaciones en reciprocidad por eso precisamente, porque entonces no te perdono porque te quiero perdonar, no te perdono para reparar, te perdono porque sé que si yo la cago, me tienes que perdonar. Completamente. La reciprocidad es eso. La monogamia, por ejemplo, particularmente la tradicional, sí puede ser monógamo y super bien. La tradicional que no se cuestiona es muchas veces cuando la gente llega y me dice, Jaime, ¿tienes una relación abierta por la amorosa? Sí, ay no, yo no podría. Decía bueno, yo sí, pero no podría con que mi pareja cogiera con alguien más. O sea, yo sí podría, pero no. Entonces lo que yo quiero es yo no quiero ser monógamo. Yo creo que tú seas monógamo. Yo quiero que tú no cojas con nadie y la mejor forma de manipularte para que tú hagas lo que yo quiero es yo tampoco lo voy a hacer. Pero si tú lo, si tú te vas, ay ya puedo yo. Pero entonces la fidelidad en ese sentido está visto como una posesión del otro, como un control del otro. Es manipulación. Y por eso empiezan esos jueguitos. Cuando digo para qué lo perdonaste para que vea que soy muy bueno. Ah, bueno, pues por qué tendría que ser él lo que hiciste tú? Porque es una y una. Entonces no lo hiciste porque eres tan bueno. Lo hiciste para que la otra persona no te lo haga tan bien. Le funciona a mucha gente. A mí no. Yo cuando acuerdo lo hago en singular. Esta persona que dice que pediste tú para reparar o solo dijiste te perdono. Y ahí está el vaso roto y ahí va a estar. No puedo tomar de ahí. Igual y me corto cuando pase. Va a estar todo el tiempo en mi relación. Y el día que tú ropas un vaso o yo ropa un vaso tuyo y tú te enojes conmigo y te diga. Ay, es que es que tú a mí rompiste el mío. Empezamos a una dinámica súper tóxica. Para mí es que pediste. Yo pediría. Depende. Es que no sé ni qué infidelidad sea. O sea, le puso. Asumamos que fue sexual. Coge con alguien. No, no te lo puedes escoger. Qué necesitas tú? Qué parte de tu confianza se rompió? Y qué tan dispuesto dispuesta estás a regresársela? Y qué necesitas para hacerlo? Quiero ultra subrayar así con marcador rojo que entender y justificar no son lo mismo. Yo te entiendo, pero eso no te exime ni te libera de las consecuencias de tus actos. El que te entienda es para reparar. Porque me interesa seguir contigo. O sea, quiero seguir trabajando en esta relación. Exactamente. Si no te quiero entender, no vamos a reparar. Y para qué? Y aquí es donde entra una cosa que se esculera, porque lo que generalmente sucede es. Me pusiste el cuerno, te caché y ahora yo tengo el poder de hacerte hacer lo que yo quiera, el tiempo que yo quiera hasta que esté contento. Y pues no. Y pues es que o sea, pero ahí sí. Fíjate ahí. El objetivo sí es chingarte. Te voy a decir qué es lo que más te duele. Ah, voy con tu amigo a ver la película, pero yo no voy a coger. Tú ya cogiste con él. Yo no voy a coger con él. Sé que te duele para que veas lo que se siente. Eso es culero. Eso es intencionalmente te está haciendo daño. Bueno, pero ahí no hay. Entonces no hubo una sanación, no hubo un perdón real. Se puede perdonar realmente, genuinamente una infidelidad al grado de que no se convierta ni en la mínima sombra en una relación. Hay que entenderla. En este momento es una relación a distancia donde tenemos fidelidad. Me caga esa palabra, pero bueno, él no coge contra gente exclusivos. Con ese amiguito estamos abiertos con este amiguito que le gusta. Luego hablamos otra vez y cerramos la relación. Y entonces empiezo a pensar aquí este amiguito donde está y que sale con el amiguito y le digo oye y estoy como. Ay, pues es que platicamos y demás. Y yo así. Dije sabes que más sabe el diablo por diablo se me hace que está pasando esto. Creo que estás acercándote mucho con él de una forma que tal vez no está en nuestros acuerdos. No te estoy acusando de nada, pero yo creo que él cree que tú y él están saliendo. Estoy loco. Quién sabe? Y si efectivamente estoy pensaba eso. Entonces en ese momento al platicar esto con él me dice sabes que tienes toda la razón. Si lo estoy haciendo y no me di cuenta porque él va empezando con relaciones en general. No estoy no sé identificar con alguien. Me gusta o se acerca mucho porque no lo he hecho mucho y me cuesta trabajo. Le dije perfecto. Este acuerdo no nos sirve. Si tú recuérdame acuerdo conmigo, a lo mucho lo intentaré otra vez, pero si se recuérdame dos veces ya no. Este acuerdo no funciona. Entonces lo que replanteas es el acuerdo, no la relación. Claro, porque eso no funcionó. Espérate un paréntesis. O sea, creo que ahí hay una información valiosísima que cuando un acuerdo se rompe, la mayoría de la gente lo que hace es romper la relación en lugar de replantear el acuerdo o seguir con el mismo acuerdo una y otra. Ahora sí te voy a ser fiel. Bueno, está bien. Ay, ahora te voy a ser fiel. Y por qué? Por qué sigues pidiendo lo que ya sabes que no te van a dar o que no puedes dar? Sí, porque es lo que decías. El foco está en el infiel, pero tengo otra historia. Cuando Marco y yo empezamos con esto de la relación, ya que yo dije así, sí puedo. Le pedí un acuerdo para mí importante. Es dime a qué hora vas a regresar a casa. Eso a mí me da mucha seguridad, mucha. Y cuando vas a estar allá. Sí, 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 sí. Primera vez no lo hizo. Ay, lloré. Me dijo no sé qué. Vamos a ver. Ahora sí te juro que voy a llegar a tiempo. Segunda vez no pasó. Ah, fueron como dos, tres meses en los que yo decía. Es que güey, por qué me dices que sí? Y cuando no lo haces? Y obviamente el villano era él, la víctima era yo. Eventualmente platicamos cerca de esto. Estoy cansado de ser víctima, pero sabes que me doy cuenta que yo te sigo pidiendo lo mismo que no me puedes dar. Qué locura, porque además Marco es incapaz de llegar a tiempo a ningún lado. Es su personalidad. Y yo estoy pidiendo que me des seguridad en algo que tú no puedes darme. Y me dijo tienes razón y yo te estoy dando, te estoy ofreciendo algo que no te voy a dar porque te amo y lo quiero dar, pero no te lo puedo, no te lo voy a dar. Entonces vamos a cambiar el acuerdo a otra cosa. En caso de que sea algo negociable para ti, porque a lo mejor tú dices, sabes que para mí esto es importantísimo y no puedo ceder, no puedo ceder en esto. Entonces hay cosas que tú dices, sabes que no me la paso demasiado mal, de esto no me da paz. Entonces esta relación no puede avanzar. Pero tú crees que hay muchas relaciones que que truenan por este rompimiento de acuerdos que podrían salvarse si tuviéramos la apertura a retomar o replantear acuerdos? Te lo pongo del otro lado. Hay muchas parejas que rompen por esto y llegan con otra persona nueva. Hacen el mismo acuerdo que no les funcionó. Les pasa otra vez, lo vuelven a hacer. Después de otra vez, todos son iguales. Repetición de patrón. O sea, no es que yo haga el mismo acuerdo con la misma gente. No, no, no. Es que todos son culeros. A ver, por qué se centra en una relación con el mismo acuerdo que no te sirvió? Ahora, si ya sabes que este acuerdo es no negociable. Para que le juegas al chido, no? Sí. Oye, hay unas preguntas de los mártires que me, que no me había planteado cómo sanar o cómo trabajar cuando tú eres el cuerno. Es decir, cuando tú eres la razón por o básicamente es cada quien sus tunas y esta dice cómo sanó un corazón roto después de cachar que tú fuiste el cuerno. Ah, que tú fuiste el cuerno. O sea, tú eres el tercero. Ajá, tú eres el tercero, pero nadie te avisó. Es otro tema, porque pues ahí igual te sientes como que te utilizaron para algo. Te utilizaron. Yo fui el cuerno en algún momento y yo no quiero estar en este desmadre, pero pues finalmente yo qué? O sea, ya si yo decido ser el cuerno, pues tendrás que ver cada quien. Yo creo que más bien ahí el tema es que esta persona no lo supo y un tema que sale mucho a relucir es el tema de la confianza. Cómo después de hablar en lugar de hablar de después de una infidelidad, cómo después de un acuerdo roto se puede retomar la confianza? Porque tú puedes replantear y hablar y sentarte. La teoría del amor es bien fácil. Sí, no, 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 pero la práctica está perra. Y entonces sentarte con tu pareja después. Porque cuando un acuerdo se rompe, hay daño y como tú dices, hay que reparar. Pero cómo se trabaja en esa reparación y cómo se trabaja en la reconstrucción de la confianza? A partir de replantear el acuerdo y a lo mejor cambiarlo, pero la confianza ahí está dañada. Yo tengo un concepto muy particular de confianza. Yo no creo que te puedes ganar ni perder la confianza de nadie. Es yo decido confiar en ti o decido no confiar en ti. Mi ejemplo es si yo no confío en ti, no importa la cantidad de cosas de veces que me demuestres que si es así, yo voy a estar. Pero que hasta que la siguiente no lo haces. Entonces tú no puedes probarme y que yo te ganate mi confianza. Al revés es lo mismo. Hay gente que rompe acuerdo y rompe acuerdo. Ay, pero ahora sí lo va a cumplir. O sea, aunque te rompa el acuerdo 15 veces, tú decides darle tu confianza. De todos modos es una recuperar el poder mío. Es decir, yo te doy mi confianza o no. Eso a mí me sirvió. Oye, y en temas de fidelidad y de acuerdos, cuando hay hijos involucrados o cuando a partir de una infidelidad hay un, un hijo o alguien puso el cuerno, tuvo sexo con otra persona y a partir de eso hay un bebé. Cómo, cómo se maneja todo eso? pueden eso también pueden llegarse a nuevos acuerdos, pero yo conozco gente que ha perdonado mi fidelidad e incluso han abrazado al hijo de esa relación casi casi en familia y en una época en la que no necesariamente se hablaba de esto, no había podcast, no había nada y como que la gente pues lo normalizaba. Hay todo, todo es negociable, todo es replanteable. No todo es negociable. Yo tengo unos negociadores muy claros. Hay que tenerlos claros. Ahorita que te escucho, lo primero que me pasa, me estoy revisando lo que pasa con este tema y lo primero que es como si tuviera voces alrededor mío. En mí, estoy medicado, no escucho voces, estoy pensando, está como que imagino voces de la gente que está viendo. No, y por qué justificas al infiel? Es un culero, no es hizo eso, pues que se vaya al diablo, no hay una reacción tan violenta respecto a la infidelidad, que primero es ver qué me pasa a mí con el tema de infidelidad, qué me pasa a mí con el tema de sexo, porque si ni siquiera puedo hablarlo, ni le busques, cómo lo reparas? Si tú al escuchar infidelidad empiezas a tirar culpas y dices esto no es para mí, bye, está padre que tu no negociable sea, no quiero ni pensar en esta situación. Si yo me exploro y digo, sabes que si para mí el sexo es algo súper importante íntimo de conexión energética, que sólo quiero compartir contigo, yo lo decido. Entonces puedo hacer esta plática acerca del sexo, acerca de la fidelidad. Eso que dices de los hijos y demás, empiezo a pensar cómo se vuelve algo tan complicado. Dices que cómo vamos a hablar de esto ahorita? Pero digo es que es lo mismo que si este no sé, pero es tu trabajo y eso cambió completamente nuestra vida. O compraste un carro sin decirme o hay muchas cosas que pueden ser discutibles, pero cuando es sexo nos da tanto miedo hablar de eso que con razón no lo voy a hablar. Y con razón es un monstruo tan enorme porque es la única cosa, es la única traición que si tú haces no puedo hablar contigo. Todo lo demás lo podemos negociar, pero si tú haces esto no puedo meternos a ver a reparar porque me da demasiado miedo. No puedo ni hablarlo y escucho un podcast acerca de infidelidad. Yo hablo de esto en lives y recibo muchas, muchos comentarios de por qué justificas al infiel? No, yo no justifico al infiel y tengo que repetir entender no es justificar. Yo puedo entender un alguien se metió a mi a mi consultorio de ropa, mi computadora. Yo puedo entenderlo, puedo entender que es lo mejor que tiene. O sea, es lo que sabe hacer. No lo justifico y se lo agarra en la cárcel. Pero aparte quiero, quiero yo entender que tu entendimiento es justo para para ti. Es decir, porque yo no me voy a atormentar pensando en el bla, bla, sino lo entiendo. Y hay una parte de entender al otro que hasta te hace como como dejar ir de manera más fácil. No voy a cargar con ese lastre que probablemente no es tuyo. Yo te quería preguntar algo respecto a ok. A mí creo que en martes, martes de martires y ya para ir empezando a concluir, me gusta pensar que y lo he dicho muchas veces el valor de cuestionar, no en el valor de cuestionarnos. Y entonces yo creo que en el valor de cuestionar uno, y lo he hablado, por ejemplo, cuando hablo de religión y eso de no tener miedo a cuestionarte, cuestionar tu fe. Y yo, porque hay tanto miedo en cuestionar, por ejemplo, este el valor de la fidelidad o lo que es para ti la fidelidad. Cuestiónate, cuestionate porque hay dos caminos. Fortaleces la creencia que ya tenías porque dices esto es para mí, esto es lo que yo quiero o descubres que hay otro camino que probablemente te haga más feliz. Pero el valor y para eso está este podcast y el contenido que tú generas y muchos otros creadores de poder cuestionarnos no significa que vamos a cambiar de opinión, sino simplemente oye yo crecí pensando que la monogamia y esta estructura de lo que es el amor es lo que debería yo querer, pero cuestionate y entonces es pero realmente lo quiero. Y a lo mejor después de muchas preguntas, este amor de atender a tu webinar, cosas así, te cuestionan muchas cosas y dices sí, esto es lo que yo quiero o dices no, me gustaría plantearme la posibilidad es válido también y que en una relación se explore la posibilidad de decir ok, me gustaría explorar la posibilidad de que abramos la relación, pero en seis meses hablamos para ver si estamos o en dos meses o lo vamos platicando porque a lo mejor no nos gustó y la volvemos a cerrar. Sí, de hecho hay lo que yo recomiendo y que yo hago y no sé si voy a ver una caja de gusanos, pero yo lo que hago es hago acuerdos, tengo una herramienta para hacer acuerdos con mis parejas y lo revisamos frecuentemente. O sea, con mi pareja a distancia lo hacemos mensualmente porque vamos empezando, con mi pareja de 10 años una vez al año porque pues ya tenemos mucho tiempo. Si hay una crisis es más seguido, si estamos bien es menos seguido, pero cuando vamos a hacer un cambio así es vamos a cambiarlo ahorita y en un mes platicamos a ver cómo está. Vas bien, voy bien, va, seguimos en dos meses. Vas bien, voy bien, y eso ayuda a gente que dice es que la burocratización de la relación. Qué padre que puedas hablar de tu relación, lo que quieres y lo que necesitas. Pues mira, desafortunadamente no podemos contestar todas las preguntas, pero muchas de ellas son se puede perdonar una infidelidad y creo que la respuesta ha sido muy clara. Puedes, pero quieres. Ajá. Y replanteando los acuerdos. Al final yo creo que la pregunta más allá de si perdonar una infidelidad o se puede sobrevivir una infidelidad es replantearnos para cada uno, a nosotros. ¿Qué es la fidelidad? ¿Cuáles son los acuerdos que nos hacen felices? Y me quedo con una pregunta que hizo alguien aquí y es una mujer, no? Aquí todos anónimo, pero voy a decir su género y es una mujer. Dice por qué si la mayoría hemos sido infieles nos da tanto miedo tener una relación abierta. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, el ser infiel me ahorra la plática contigo. Una relación abierta es confrontarte y confrontarme con mi vulnerabilidad. Una infidelidad no es vulnerable. Una conversación de abrir la relación es súper vulnerable. Lo que decía al principio de por qué todos mintieron es porque todos hemos, todos, todas, todes hemos roto un acuerdo alguna vez. Eso es ser infiel. Todos, todas, todes. El problema es que pareciera que el único acuerdo que nos importa es el sexo. Pero si yo entonces traigo esto a todos mis acuerdos y aprendo a hablarlo contigo de forma vulnerable. Es diferente. Ay, 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 ese cosa que martes de mártires. Pues yo creo que la invitación siempre es como abrir la conversación con sus parejas a tener esa conversación. Como tú dices, no es lo mismo tener realmente esa conversación. Me parece importante decir también que socialmente si hablamos de infidelidades como las conocemos todos. El hombre siempre ha sido mucho más perdonado que la mujer. La mujer es señalada, juzgada, que es muy injusto en ese aspecto la equidad de decir lo que si vamos a replantearnos lo que es la fidelidad. Pero también creo, y esto es lo que me lo que yo me llevo de esta plática, Jaime, te agradezco mucho, es que hoy por hoy en el 2024 ya no podemos asumir que ese modelo, esa estructura que nos enseñaron, que es como funcionan las parejas, es lo que es, sino que hoy a lo mejor cuando conozcas a alguien, entender que los acuerdos cambian, que se modifican, que ya no es como nos dijeron todo el tiempo y que esa plática incómoda es necesaria para tener una relación ética, como tú lo dices. Sí, hay una última cosa que quiero, me parece muy importante porque lo dicen mucho, porque abrir tu relación no es la cura para la infidelidad. Si tú no puedes mantener un acuerdo con una persona y abres tu relación, lo vas a volver a hacer porque en la relación que sea abierta, poliamorosa, anárquica, lo que quieras, hay acuerdos. Cuando yo entiendo que la infidelidad es romper un acuerdo, pues la solución a romper el acuerdo no es tener más acuerdos para romperlos, es revisar qué quiero yo y qué hay aquí que no me está funcionando antes de echarme a ver si puedo con más gente. Me encantó. Oye, Jaime, muchísimas gracias que te siga la gente, porque yo creo que esto va a dar muchas preguntas y no puedo contestar todas. ¿Dónde te siguen? Y cuéntanos de tu webinar. Sí, sí, sí. Gracias por la invitación. Un placer. Muy intensa. La plática, llamo la obra. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como Gotitas de Poliamor, en TikTok como Amemos Éticamente y en las demás redes como Jaime Gama. Voy a dar un taller, ya no es webinar, ahora es taller, de incompatibilidad, de cómo sé si somos incompatibles y cómo conciliar esas diferencias incompatibles. Pueden ir a mis redes, ahí está ahorita la inscripción, es una sola fecha, por mes hago un taller, este mes es incompatibilidad, después ya no está disponible, entonces vayan a inscribirse de interés. Oye, buenísimo, siento que yo me voy a inscribir y vayan a ver siete veces a Dios, porque este tema siempre sale cuando la gente va a ver la obra y si al final, yo me quedo con muchas cosas, pero además de lo que te dije, yo creo que sí al final, si el replantear acuerdos, si el tener esas conversaciones incómodas, y sobre todo hoy cuando acabe este podcast y ya nos despidamos, que cada uno de ustedes se cuestione. Para mí, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué acuerdos me funciona? Y no tenerle miedo a salirnos de esa estructura, si eso es lo que nos encaja, si encaja con nosotros en todas las formas de amar. Creo que al final, lo más triste es cuando a todos nos duele tener un corazón roto, a veces queremos luchar por una relación y a veces perdonamos una ruptura de un acuerdo, porque no queremos perder a esa persona, pero a lo mejor esa ruptura siempre es una oportunidad para reubicarse, como dicen los japoneses del Kintsugi, de volver a juntar y poner oro en el centro. Hay una bonita oportunidad, o también para darte cuenta que ahí deben terminar las cosas. Un placer, Jaime, muchísimas gracias. Vayan a ver Siete veces a Dios en el Teatro Ramiro Jiménez, de jueves a domingo, los jueves la versión él y él, y viernes a domingo la versión él y ella, y también estamos de gira con la versión él y ella, sietevesadios.com, ahí encuentran las fechas de gira, los boletos tanto para la gira como para aquí, para la Ciudad de México, y sigan las redes de Siete veces a Dios y de Martes de Martires, porque aquí estamos, lo damos todo, lo damos todo para poder amar, no sé si más, pero sí mejor. Espero. Un placer. Gracias. Gracias.